. Tras un intenso operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado viernes 18 de octubre, se logró la detención de Luis Alberto N' alias el cañas mano derecha de Humberto Figueroa el perris jefe de seguridad de los chapitos junto a cuatro de sus sicarios más en el poblado de la Guamuchilera. De acuerdo a información de la Sedena, Luis Alberto N., es calificado como un presunto jefe de célula del cártel del Sinaloa generador de violencia en el estado de Sinaloa, y fue tras un operativo por tierra y aire que se realizó en los límites de Culiacán y Mocorito donde se logró dichoso resultado. Los detenidos fueron identificados como Jimmy'n', Juan'n', Librado'n', Esau'n', Corfe, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes al igual que lo asegurado, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales.